Y ahí en la zona rayera, ahí en donde captaron un rayo una vez. Casi lo más acá. Con 4K, sí. Casi, casi. Esto es como la plaga, somos locos. Vamos a voltear la cámara. En la zona rayera. En la zona rayera, toda esta zona cayó rayo, miren. Pueden ser secos, los palitos, ve. Estaban bastante seguidos. Uy, miren, allá cayó uno. Lo que pasa es que el teléfono nos llama el nombre. ¿Y cuál es el número? Jajajaja. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! No hace chujas, si es maldita. No, yo con miedo. ¿Viste como pasaste? Pero yo estoy viendo que se están formando más que todo arriba en el aire. Miren como está pasando el agua. Parece un río, papá. Parece un río. ¿Crees que podemos pasar la que está ahí en la quebrada? Yo creo... Muy bien. Bien, tal vez sí. Esta recta aquí. Allí por los limones, viejo. Allí hay una sequía. Ahí se está rebalsando, miren. ¿Por qué está muy fuerte? Yo, yo estaba contigo. No. ¿Tienes que hay otra vez? Sí. También, papá, lo que es la huerta. Ahí está. Una infialente. Ahí está. Ay, aquí no sé cómo se puede usar. No. No, Dios mío. ¿Quién va a llevar esta cosa? Viejo. ¿Nosotros somos pelados, sí o no? Sí, claro. ¿Nos gusta el miedo, sí o no? A nosotros también. ¿Nos gusta la realidad, sí o no? Claro, claro. Buena, ya se siente que nos llevaba. Casi. Casi. Casi que era si yo vaya aquí, se nos va a tomar. Mami. Van a tomar. Aquí no se bajan los hoyos. ¿Aquí no se miran? Bueno, es que baja bastante agua, pero es que se lava. Sí, pero va a llevar todo esto. Aquí hay que tirarla para abajo. Ajá. Los hoyos. Miren, pues allí en esa zona. Tienen que hacer los hoyos, que le vaya el agua. Sí. Es demasiado cerca. Vean esta. Esa. Ay, ay, ay. ¿Lo viste? Sí, sí. Pero se están formando. Allí se están formando. Mira, los limones. Sí, qué chulo. Todo un montón de palitos, cuadros de limones, miren. Esta agua le va a caer perfecto. Sí, le va a caer buena esta agua. Después de esta lluvia, se va a exprimir y va a quedar húmedo. El terreno. Va a caer bonito. Esa primera, ya se cae fuerte. Ajá. No, ya va a ser buena. Ya había caído en la puerta. Sí. Ah. Jamás. Está empezando a rebasar aquí. ¿Aquí nos va a llevar chula? Aquí sí viejo. Aquí sí papá. Aquí nos lleva. Aquí sí nos lleva. Chiclin, ¿te gusta la adrenalina, la aventura? Sí. Agarrate pues mamá, agarrate. Porque esto aquí. No. Cruzaría los ríos, los montes, los calles. Policía. Te ha dejado. Ya creció, miren. Vuela, miren. Ya creció bastante. Ya creció. Ya creció. Ay, está aumentando ahorita. A ver quién se llevó la luz. Vea, quién nos iba a llevar esta cosa. Mira, yo dejé apagar esa luz. Ajá. A ver. A ver quién le encendió. Recto me iba a ir y no se acordaba de que ahí. Ah. Si él corta el agua por ahí, ve. Plac, le ve a Chotopón. Chotopón. Para que yo ve que aquí iba a caer. Sí. Déle vio. Déle vio. No, pero no ha crecido. Solo ahorita está aumentando agua. Está aumentando. Está aumentando. ¿Dónde va la presa aquella? Sí. Es que va a bajar creciente. Hoy se va a bajar buena creciente. Sí, hoy se la va a llevar, vio. Sí, hoy se va a bajar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. A ver. No. No. Creí que yo le he apagado estas luces. Ya está encendido. No, 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 no. No lo hagas. La enciende. A ver. ¡Ay, bebé! Mira, es muy bonito. ¡Ah! mire cómo corre el agua aquí. Es que un montón de agua. y a donde se mete eso? esta que viene de arriba esta es la que viene de arriba viejo pero esta es la que se enciende de la sede de la sede se enciende? no de aquí bien viejo porque esta paga la de allí nada mas vamos a ver como se mira todo ah hoy se mira mas mire si primera vez que veo hoy ah? la pasarela que es la pulga ah si esta bajando ya la de aquí arriba esta aumentandose pero es que ahí es del cerco como te dice ajá de aquí el de arriba ya paro hoy si va? si hoy si ya paro la presciente vamos a ver la tormenta pero puedo un poco de agua pero va a seguir lloviendo ahorita lo que me gusta es que va a quedar bien fresquito para dormir ah eso si? si y nosotros tambien vamos a quedar bien fresquito para dormir ajá ah bueno cuando esta tronando es que ya no puede no cuando yo esta tronando ha pasado la tormenta ahorita alla va la tormenta para guatemala ajá ahorita ya esta entrando a guatemala en calazucia esta cayendo una buena tormenta ahorita osea esta por el parque? si ahhh si ah mire como es mire el terreno en calazucia esta at própria toda la zona ��ca la rueda muy para su amor ay en medio mira ve un solo un montón de agua se va a sentir a ver creo que si, es verdad que si la tonita cayo ay un montón de agua se viene justo aquí ajá ya fue el terreno yo ay pegueta raya era aquello hasta la torre que? ahorita debe dar mielito hasta la torre yo pegueta raya era a ver que era medio miedo colgado está de volado blanco bueno aquí está ayudado ajá aquí en la torre de la atarraya me dan viejo ahorita es que se me ha dado si ven en la vacilama y me la ha trabado por algo ven en el viejo yo confío en este animalito y sale aquí está aguado ajá mira ahí viejo como que es bocana se mira claro que tiene bastante agua ahí quiero pasar ahorita pero es como que es bocana se ve yo veo entonces está más grande la sequia si cuela así como que viejo y quiere voy a traer cayuco porque? si ay viste ese grande grande un gran animal cayó allá mire viejo no ha rebalsado todavía pero mira como está pero está tapado ajá todo se va por tragantes nada más no tapado y no se da abasto no se da abasto no se da abasto ajá no se da abasto no se da abasto ajá no se da abasto ve cuelda ahí te vas en el cayuco chula si ahí me voy en el cayuco hay ganas de atrever más si no lástima porque ya está entrando la noche y no quiero que yo lo fuera a traer si tuviera más ya al angel ay Dios hasta ahorita viene hasta que hora se fue la luz se fue si no sirve esta bien en la llave en la llave en medio de ahí se entiende bien en medio en medio no la van a apagar en medio un retroceso ahí está ay no Dios mi Dios ay hasta que hora has venido Sanchi ay 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 Sanchi ay 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 vamos vamos por el agua si ay 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 comento ah cordial entonces la van a seguir se fue creen a la presa ah de seguro ahí van a quedar ahí estrabados ya vamos que ya vi agres u Estuvo bueno un rato, pero no lo disfruté. Claro, estuvo bonito. Estaba asquimado. Antes que lloró. Este animal la pasa. Con el presor de lechuga. Si. Con el de cama. Con el de cama. Unas cinco horas lloviendo así. Si solo ahora que llovió este buen rato. Todos los que están en los terrenos donde nosotros andamos las cuadras como mojadas. Si no para, yo veros. Si íbamos en cuatro horas. ¡Ay Dios! Si era un desastre. Si. El pedacito que pasábamos ahí parecía una laguna. Imagínense los lugares así como. Porque el agua siempre trata de bajar hacia abajo. ¿Abajo cómo se pone? Pues ya fue para allá. Ajá. Para Guatemala. Ahora le van a llegar los chapienes. El agua ahorita. Allá llueve más viejo. Es por. Es por. Si porque es como. Hay cerros y todo. Es como el baño de agua. Si. Ah mira la piscina. Ajá. Ajá. Eso. Y después queda lo que es un cielo verde. Después de la tormenta. Llega la calma. Llega la calma. Llega la calma. Ajá. Ajá. Pero también amanece más tarde. Si. Porque antes a las 5. Ya empezaba a conocer. Es bien claro. Y ahorita son las 5.40. Y todavía está. Si. Así es. Vamos a pasar la cámara para atrás. Chiquilín. Papi. No nos miramos aquí. En medio los veamos los ocultos ahí. Los vamos a dar la misión de dejarte hasta la entrada de tu casa. No. No.